Dando nuestros pasos, anunciando que ahora el lunes 26, a partir de las 7.30 hasta las 14 horas, están las pesquisas auditivas. Son gratuitas, lo que tienen que hacer es alistarse en la Secretaría del Club para mejor orden de ir llamando y ser atendidos, ¿verdad? Bien, repasemos eso que es muy importante, que son gratuitas y simplemente tienen que pasar a inscribirse por el Club de Acuarembó. Exactamente, pasar por el Club, inscribirse en Secretaría y el lunes 26, a partir de las 7.30 hasta las 14 horas, serán atendidos. Luis, en otro orden, ¿están organizando un nuevo evento de paellas? Sí, para el día 9, domingo 9 de octubre, la paella solidaria, como lo hacemos todos los años, no se suspende por mal tiempo, siempre lo acostumbramos a hacer allí en la plaza, frente al Club, pero si dado factores climáticos, estuviera lluvia, muchas cosas, mucho viento así feo, pasaríamos para el quincho del Club y allí se haría normalmente, como se hizo la última, también se hizo en el quincho allí, por asuntos de lluvias. ¿Ya están obteniendo reservas? No, todavía no, todavía no. Es unos 15 días antes, más o menos, por ahí, ya empezamos con la venta de tickets y ya hacer alguna reserva, ¿verdad? Así que la gente se prepare para esa fecha, tomando en cuenta que todo lo recaudado luego se destina a labores solidarias. Exactamente, exactamente, como está acostumbrado de nosotros, hacerlo, por ejemplo, con la Pérez Cremí, Merenderos, CAIF, todas esas cosas así, instituciones que a veces están pasando por un momento difícil, bueno, ahí estamos nosotros para ayudar en lo que sea posible. Manuel, bienvenido, el gusto de saludarte. Muy buenos días, Germán. Bueno, muchas gracias por permitirnos este espacio. No, simplemente queríamos, a título informativo, ir anunciando, digamos, dentro de las actividades, esta semana estuvimos en Montevideo, estuvimos charlando con la gente de Rotary Montevideo, que tiene un proyecto para el hospital local en la cual participamos los dos clubes de Rotary de Tacuarembó, en que ya estaría a punto de concluirse la donación de una cámara de retinopatía para los bebés prematuros, que podría estar en los primeros días 10 de octubre, fines de septiembre, que por lo menos es un dato muy alentador, y más para Tacuarembó, ya que hay una sola cámara en Montevideo, que es en el Pellarrosel, y la segunda en el país sería acá en el Hospital Regional. Así que estamos muy contentos, y bueno, justamente en el periodo del Veste esperemos que se concrete. Es muy importante que se concrete, Manuel, tomando en cuenta la cercanía y la labor regional que tiene el hospital. No, sobre todo eso, porque la importancia que tiene nuestro hospital a nivel nacional, regional, y bueno, ya teniendo este aparato, sería para la región muy importante. Luis, ¿querías agregar algo más? No, 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 que ya está conversado con el señor director del hospital, Ciro Ferreira, el cual quedó muy contento, porque es una primicia a nivel nacional que un hospital del interior tenga esa calidad de equipo, ¿verdad? Es un proyecto caro, viene de otro país, cuesta mucho dinero, pero se logró las gestiones ahí, y con el Club Rotary de Montevideo, como decía Manuel, salió eso para el hospital de Tacuarembó, por ser el hospital regional que tiene más extensión de atención al ciudadano, ¿verdad? ¡Gracias!